Buenas, mi nombre es Benjamín Garrido, trabajo como Linear Consultant en el chapter de Business Agility de Accenture Song y hoy he presentado en Comic Conf la charla de Scrum se cuenta en dos minutos y encima falla, una charla en la que planteo un punto de vista crítico sobre el framework y la aplicación de distintos marcos de trabajo en el ámbito del desarrollo de software. Los principales conceptos erróneos o antipatrones que nos solemos encontrar en Scrum habitualmente son aquellos que impiden el flujo y la entrega de valor y aquellos que generan desperdicio. Como algunos más remarcables podemos encontrarnos el famoso Spring Zero que lo que persigue y pretende es hacer un afront de todas las necesidades, un enfoque de proyectos muy tradicional y podemos destacar también quizás el Spring de Release que lo que persigue es poder entregar valor únicamente en un punto determinado, interrumpiendo la entrega y los ciclos de inspección y adaptación que promueven frameworks como es Scrum. Principales mitos y leyendas que nos podemos encontrar y no son pocos son aquellos que dificultan la labor del equipo Scrum. Aquellos que impiden la relación fluida con negocio, stakeholders o con los usuarios, aquellos que interceden en la entrega temprana de valor o aquellos que no nos permiten inspeccionar y adaptar nuestros productos. Esto sucede mucho cuando implementamos determinados antipatrones, malos usos, malas prácticas como puedan ser por ejemplo el tener un Product Owner Proxy o el extraer al Product Owner de determinados eventos Scrum, no incluir a los actores necesarios en determinados eventos, que limita mucho la capacidad y el impacto de los eventos, hablando en términos del framework de Scrum y adicionalmente podemos encontrarnos prácticas que implementamos en el día a día, bien por desconocimiento del marco o bien por inercia organizativa o bien porque estamos arrancando en organizaciones e introducimos pequeños matices o errores de concepto que impiden sacarnos el máximo partido de un framework como Scrum. ¿Cuáles son los motivos por los que Scrum tiene tantos detractores? Podríamos analizarlos desde el punto de vista de los propios detractores de la agilidad, de otros marcos de trabajo, frameworks o métodos y básicamente es que para trabajar con este tipo de marcos requerimos de un apoyo cross organizacional. No vale de nada hacer o implementar un framework como Scrum en una burbuja, en una aldea gala dentro de un equipo, esto suele generar más problemas que beneficios y tampoco vale si esto se mete con calzador a un equipo. Siempre digo que y siempre invito a las personas a que reflexionen en si tenemos que usar realmente Scrum porque con las prácticas que tenemos y que disponemos a día de hoy de ingeniería software, de entrega de valor, de ciclos DevOps, de pipelines, de integración y despliegue continua, tenemos herramientas suficientes para no ponerles un nombre y dotar a los equipos de capacidades para la entrega temprana de valor y los ciclos de inspección y adaptación. El hecho de que la aplicación de Scrum gane tantos detractores muy probablemente venga dado a que si realmente estamos haciendo un Scrum bien hecho estemos sometidos a un continuo estrés. Al final Scrum lo que busca es en iteraciones mucho más cortas de las que propone quizás el manifiesto ágil que nos plantea dos meses para iteraciones, Scrum nos plantea iteraciones de un mes o menos. Estas iteraciones implican que tenemos que estar haciendo un trabajo continuo de inspección y adaptación del Product Backlog, del Spring Backlog, en nuestras dailies, en nuestro desarrollo, en nuestras técnicas, en nuestras prácticas y esto puede llegar a generar un desgaste si no es bien gestionado y no es bien dirigido en este caso por el rol del Scrum Master, por la Contability que se define ahora como el Scrum Master. A partir de aquí el hecho de que esto genere detractores o no puede venir también dado o influido por la parte de falta de conocimiento y no hablo de conocimiento teórico, hablo de conocimiento sobre el terreno, de experiencia de las personas que acompañan a los equipos en la adopción de estos frameworks. Comúnmente nos encontramos a gente que responde a estos paradigmas y a estas situaciones de profesionales de trabajo desde un marco y un ámbito teórico.